¿Qué es un piscito? ¿Va todo bien? Ah, me caí del nido cuando era pequeña. ¿Qué pasa con mi ojo? Ah, es broma. Siempre que me pongo nerviosa se me va... Ya está. Ahora solo veo un pavo. ¡Se acabó! ¡Chicos! ¡Para esta ya de hacer el indio de esta manera! ¡Volvamos a casa! ¡Oh, Reggie, mira! Aquí. Sujétalo así. Es fácil, hasta un pavo del futuro mega moderno puede hacerlo. Oh, quiere que le vomites gusanos en la boca. ¿Qué chica no querría? Sí, va a ser que sí.